Quiero ser Para luchar, el compadre de una guitarra me aliviará Para expresar lo que yo siento me ayudará A pasar este momento de soledad No pude hablar, porque un ludo a la garganta me hizo llorar Viendo como se abrazaba fue como está En un círculo de fuego sin despertar Qué forma de pagar haber recibido piel a todas las horas del día Yo no sé comprender la forma de olvidar que sus promesas fueron mentiras Yo que le respete, le he dado siempre amor, ha sido una bala perdida Y ahora mi corazón llorará de dolor toda una vida Y pensar que por culpa de una amante me ha dejado abandonada No negué nunca de darle lo que siempre deseaba Y aunque a veces no venía por conseguirlo Luchaba sacando donde no había Cambio de amor por otro amor Y para él yo no era nada Cambio de amor por otro amor Y para él yo no era nada Y para él yo no era nada Qué forma de pagar haber recibido piel a todas las horas del día Yo no sé comprender la forma de olvidar que sus promesas fueron mentiras Yo que le respete, le he dado siempre amor, ha sido una bala perdida Y ahora mi corazón llorará de dolor toda una vida Y pensar que por culpa de una amante me ha dejado abandonada No negué nunca de darle lo que siempre deseaba Y aunque a veces no venía por conseguirlo Luchaba sacando donde no había Cambio de amor por otro amor Y para él yo no era nada Cambio de amor por otro amor Y para él yo no era nada Cambio de amor por otro amor Y para él yo no era nada